hola bienvenidos y bienvenida bueno en este vídeo traigo una receta muy fácil y muy rica vale muy sana también es una cremita de zanahorias vale si os apetece ver el vídeo y la receta os quedáis hay muy importante si os gusta dedito arriba suscribiros comentarios y compartir el vídeo por todas las redes sociales chao yummy vamos a necesitar las zanahorias patatas nata quesitos una pastillita de ave crem un poquito de agua y nada más vamos a quitarle la piel a la zanahoria vamos a quitarla y 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